Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy tenemos otro video de Para el Fin. Es esta sección en la cual yo les recomiendo algo no para estudiar, porque el fin no es para estudiar, sino para que podamos aprender o entender de una manera diferente a nuestros pacientes o a alguna familiar que tengamos y algunas patologías. Y el día de hoy gira en torno al Alzheimer. Recordarán que ya hicimos un video en extenso hablando de la enfermedad de Alzheimer, cómo se diagnostica, cómo se trata, qué es lo que pasa con estos pacientes. Les dejo en la parte de arriba el enlace para que puedan consultarlo. Y les recomiendo, vean ese video antes o después de esta película, justamente para entender un poquito más del contexto. Y hoy la película que les voy a recomendar está en YouTube. La pueden rentar y comprar aquí mismo en esta plataforma. Es una joya de película, realmente me gusta muchísimo. Y es Stil Alice o Siempre Alice. Y justamente trata de la vida de una neuropsicóloga, una persona brillante que trabaja justamente en el Departamento de Psicología Cognitiva de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y es brillante y realmente se enorgullece de todo lo que sabe del cerebro, de todo lo que sabe del idioma hablado y cómo aprendemos a hablar y a transmitir palabras. Y eso hace que sea todavía más devastador cuando le es diagnosticado un Alzheimer de forma hereditaria o genética, que por supuesto sabrán son de los Alzheimer más agresivos. Y además de que es de los Alzheimer más agresivos, es decir, avanza muy rápido y hace que pierdas mucha, mucha capacidad muy rápido, también se puede transmitir a la familia. Eso hace que ella y su familia, representada ella por Julianne Moore, en una brillante, brillante actuación que la llevaría a ganar el Oscar y muchos otros premios, a enfrentarse a esta realidad de estar perdiendo su propia mente y estar perdiendo lo que la definía en tantos sentidos que era su intelectualidad. Y además el resto de su familia, representada por Alec Baldwin como su esposo y sus tres hijos que son Kristen Stewart, Kate Bosworth y Hunter Parrish, muy buenos en esta actuación todos los actores, justamente enfrentarse a estos dilemas. Por ejemplo, en el entendido de que es un Alzheimer hereditario, te haces la prueba para saber si tú también lo vas a tener o no, o si se lo vas a transmitir a tus hijos o te quedas con la incógnita y no quieres saber absolutamente nada. Vemos también en esta película no solamente los estragos y los efectos que tiene sobre ella misma y sobre la pérdida de su propia mente y de su propia persona, sino también el impacto que tiene en su familia. En la película, Alec Baldwin representa a su esposo o caracteriza a su esposo y él también es un neurocientífico. Entonces, en ese momento él tiene que decidir, uno, si en el tiempo que le queda consciente, entre comillas, a su esposa, quedarse con ella o seguir trabajando, si va a abandonar su carrera para cuidar a su esposa, si les va a alcanzar una vez que, si es que abandonara su carrera, si les alcanza para los cuidados que ahora ella requiere cada vez más y más. Y justamente nos meten esta encrucijada de que cada uno debe decidir si continúa con su vida, si cambia su vida para acoplarse a cuidar a la esposa o a la mamá. Y cómo puedes estar con esta persona y cuidar a esa persona, pero respetando su autonomía y su dignidad, que su autonomía, por supuesto, se va disminuyendo cada vez más y su dignidad pues siendo una cosa muy frágil en ese momento, porque de nuevo ella se convierte cada vez una persona más y más dependiente. Entonces van tocando muchos, muchos puntos en esta película y realmente de nuevo a través de las actuaciones transmiten todo lo que pasa en estas personas, todo el impacto que puede tener en la vida de alguien. Quiero también hacer una mención especial. Esta es una película adaptada del libro de la doctora Lisa Genova, que es una neurocientífica. De esto también hace que el libro, también lo recomiendo muy ampliamente, pero bueno, la película está accesible aquí directamente. Y les dejo el enlace en la descripción por si quieren conseguir el libro. Pero bueno, el libro es muy, muy bueno. Bueno, tiene algunas diferencias, pero son mínimas. Y cuando la doctora Lisa Genova escribió el libro en el 2007, se convirtió en bestseller porque está muy bien escrito, transmite realmente las emociones de estos personajes. Y ya que existía el libro, le piden a los directores Richard Glatzer y Wash Westmoreland que dirijan y escriban o adapten este libro a una película. Y esto es muy interesante porque justamente Wash Westmoreland fue diagnosticado con esclerosis laterale amniotrófica poco antes de que empezara el desarrollo de esta película. Y por supuesto, Richard Glatzer se convierte en su cuidador, su cuidador primario. Entonces ellos estaban inseguros si tomar la película o no tomarla, de nuevo porque estaban enfrentándose con el diagnóstico de Wash. Al final deciden sí tomarla, sí tomarla y tomar todo lo que ellos estaban viviendo para adaptarlo justamente a la película que estaban creando. Seguramente ahí sacrificaron muchas horas juntos por estar trabajando, juntos también, pero en vez de disfrutar el tiempo, trabajar en esta película. Y realmente se ve que ellos comprenden y que ellos atravesaron por todas estas características. Es decir, se nota que entienden qué es lo que un cuidador tiene que sacrificar para cuidar a una persona con una discapacidad que va aumentando y aumentando. Se siente en la película esta incertidumbre de no saber en qué momento ya va a ser mucha la incapacidad de esta persona. Se transmiten muy bien las emociones del paciente que lo está sufriendo, la desesperanza, la vulnerabilidad, el estar completamente desesperado y no saber si estás desapareciendo completamente y estás dando lugar a algo que ya no es tú. Y las elecciones, por supuesto, que se toman tanto de los familiares como de los pacientes. Entonces, acaba siendo una película que es conmovedora, que es muy, muy bonita. Por supuesto, sabrán que no tiene... No, no voy a espoyar nada, pero siendo un Alzheimer que es genético, no tiene cura, es avanzado, avanza muy rápido, sabrán que no puede tener un final bonito. Pero sí nos lleva en un viaje en el cual cada escena es un descubrimiento y es un entendimiento más profundo de lo que está pasando Alice y ella representando a todos los pacientes con Alzheimer del mundo, básicamente. Esta no es una forma común de Alzheimer. El Alzheimer hereditario es una forma bastante rara y lo explican muy bien en la película. Sin embargo, al ser una forma rara, pero que genera de manera rápida todas las manifestaciones, nos resume en poco tiempo todo el deterioro que pueden llegar a tener estos pacientes. Entonces, bueno, esa es la recomendación. Muy buena película, ojalá la puedan ver. Si no pueden ver la película, lean el libro o hagan ambas. Realmente ambos valen muchísimo la pena. Si quisieran algo un poco más ligero, les dejo también en la parte de arriba algunos enlaces a otras recomendaciones para el fin de semana. Tal vez un poco más ligeros y no tan pesados como esto, pero realmente esta película y este libro valen la pena y sería muy bueno que lo consultaran. Ya que lo hayan hecho, déjenme en los comentarios qué les pareció. Si tienen alguna otra película que me recomienden para que yo vea y pueda darles mi opinión más adelante y las podamos discutir un poquito, pues estaría perfecto. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este video hasta este momento. También muchísimo a todos los que se han suscrito al canal. También haganlo para, pueden dar clic en la campanita para que les avise cada vez que subimos un video nuevo. Muchas gracias también a los que nos apoyan en Patreon, que apoyan todos los meses con directamente una donación monetaria, lo cual nos ayuda muchísimo a hacer este tipo de contenido cada vez más y mejor. Y muchísimas gracias. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Bien, pues también quería aprovechar para invitarlos a nuestro siguiente diplomado de manejo médico del dolor. Este diplomado lo hacemos cada año. Está avalado por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y en este abarcamos desde los temas de ciencias básicas del dolor, es decir, la fisiología de los nociceptores, las vías de transmisión, las vías mielínicas y las amielínicas, cómo se transmite en la médula espinal, en el tálamo, en la corteza cerebral y luego los mecanismos de analgesia endógenos. Y después vamos viendo otras características del dolor, un poco de farmacología, cuáles son los medicamentos más utilizados para el manejo del dolor. Finalmente vemos patología por patología, las más comunes en cuanto a enfermedades dolorosas y cuál sería su atención para terminar el diplomado con algo de cuidados paliativos, la ética, las técnicas específicas, digamos una breve parte de cuidados paliativos. Este diplomado tiene un costo de $6,800 y para inscribirse solo tienen que pagar la inscripción de $1,500 y mandarnos el comprobante a el correo. Este es un evento presencial. Recuerden que tenemos un curso en línea, ahorita no tenemos el curso en línea, solo tenemos este presencial y la sede va a ser el instituto. Entonces ahí los vemos si gustan acompañarnos. Otra opción que tenemos es en vez de pagar las $6,800 del curso, si se pagan una sola exhibición son $6,200 ya con todo. Si no, sería $1,500 de inscripción y al siguiente mes y por cuatro meses $1,325. Estos son los datos para realizar el pago y empezamos el 10 de agosto y tenemos el 23 de noviembre. Ojalá nos puedan acompañar, realmente hemos recibido muy buenos comentarios. Creemos que es algo bastante útil el entrenamiento en términos o en cuestiones de dolor. Es una área que está un poco descuidada. Y bien, si gustan acompañarnos y pueden acompañarnos, ahí los esperamos. Si quieren esperar al curso en línea, vamos a tardar un poquito, pero nos prometo que pronto, en algún par de meses, a lo mejor el próximo año, ya tendremos un curso en línea también de dolor.